GALAXIA TV LA IMAGEN QUE SE PROYECTA muy buenas tardes amigos estamos en su programa turno libre el día de hoy fin de semana tenemos noticias muy buenas es que está lloviendo está lloviznando en esta ciudad después de una sequía bastante larga tenemos lluvias bueno esto trae también sus consecuencias trae como consecuencia de los cambios de temperaturas los cambios brucos en las temperaturas eso trae también alguna gripe y eso pero la noticia positiva de que está lloviendo y que la lluvia la necesitamos para el consumo humano la necesitamos para la agricultura y bueno para todo para la vida animal hoy es viernes 8 8 de febrero 2019 un viernes social así que en el día de hoy le vamos a ofrecer una gama de información tenemos muchas informaciones muchas noticias en su programa turno libre yo soy Rubén Rodríguez mi compañero y amigo Basilio Rojas viene en camino o sea que se va a integrar el programa poco más tarde en el contenido de hoy tenemos que políticos políticos politólogos analizan la situación de República Dominicana con más bien por el impacto que ha tenido el triunfo de la candidatura de un candidato antisistema en el caso de El Salvador y también estamos extrapolando lo que sucedería en la República Dominicana en esta situación también tenemos denuncias graves con la inversión extranjera en el país denuncias muy graves tenemos noticias de este fin de semana los precios de los combustibles es la parte mala que han subido de precios algo irracional porque los precios han estado deprimidos están alrededor de los 52 dólares el galón así que los combustibles todos van a subir también también el día de hoy vamos a en un momento determinado vamos a abrir los micrófonos para que ustedes pongan sus opiniones recordarles que este es un programa abierto un programa de la gente un programa participativo por lo tanto en ustedes también tienen la oportunidad de opinar y de hacer sus denuncias y sus inquietudes a través de este programa y de este espacio turno libre un espacio democrático bueno tenemos que este fin de semana ya los combustibles todos los combustibles la gasolina y todo aumentan de precios de precios la hasta 1.1 con 20 en las gasolinas y todos los combustibles registran un alza que van hasta los 2 con 80 2 pesos con 80 en el día de hoy también tenemos como información la situación que se da en el hermano país de haití donde fuertes manifestaciones se están dando las últimas horas contra el presidente jovenel moise o sea un gobierno que fue electo electo por elecciones y hay un ha habido varias pobladas entre ellas recordamos recientemente donde hubieron destrucciones a la propiedad privada y hay una situación ahí con el dinero de petro caribe y todo esto que y la situación económica de haití un país que está desbastado la la foresta está completamente desforestado ojalá que pudiéramos tener las imágenes de la situación en que está haití con relación a la foresta que es un país que está depredado completamente ya la madera que existía en haití ya está en francia y eeuu y otros países la hicieron calvón o sea se tragaron haití no quisiera ser aves de mal agüero pero si nosotros seguimos con la destrucción del medio ambiente en nuestro país en la república dominicana también iremos para allá lamentablemente bueno hay una denuncia muy seria señores que llama a la preocupación y es la situación que hay con los inversionistas extranjeros son estafados en la república dominicana y todo esto trae como consecuencia sobre todo en el terreno en los inmobiliarios en los compras de terrenos aquí todavía hay una situación con la carta constancia y la falta de una bueno la legislación está pero con esto de la carta constancia permite y las estafas que hay representa un grave peligro para la estabilidad en términos económicos y la imagen del país para los inversionistas uno de los grandes problemas que tenemos en la república dominicana es el problema del empleo o sea falta de empleos formales y estas empresas que vienen para hacer negocios y son estafadas entonces esto está calcomiendo, está lacerando las bases del país para hacer un negocio, para poder tener una industria desarrollada este país tiene todas las condiciones no necesita venta, se vende por sí mismo entonces hay una situación bien grave que esto afecta el aspecto de la confianza de la inversión extranjera y pública y también la inversión nacional porque nosotros como quiera estamos inmersos en esta grave realidad y tenemos dos situaciones hay una donde una representante de inversionistas extranjeros una señora hace denuncias muy graves que quiero que ustedes le pongan mucha atención señor director, por favor, adelante hemos tenido que venir a este país para poder buscar la protección de que ya no ha llegado hasta ahora este es un caso muy fácil no hay copias originales de ningún documento en este país se ha trabajado, se ha hecho que jueces hagan decisiones falsas con fotocopias y parece mentira que a este momento hay personas en posesión de una propiedad de un inversionista extranjero sin haber tenido un contrato original en este país un recibo comprobando pago pero mientras tanto hemos tenido que nosotros incurrir de nuestro tiempo a nuestros fondos a venir a exigir que se haga ley exigir que se aplique la ley a todos sea juez, sea ciudadano pero este juego que le está pasando a los inversionistas que muchos han abandonado no puede seguir la República Dominicana tiene que darse cuenta que esto no es un secreto entre cuatro esto es lo que le pasa a todo inversionista que entra a este país pero ahora hay un inversionista de que ha llegado con el coraje a presentar esto al procurador y se le pide que él siga y él termine lo que es necesario hacerse en este país para que haya confianza en el sistema judicial para poder invertir aquí hay millones de dólares perdidos en este país por inversionistas que no han podido completar sus sueños es un país hermoso que se vende solo aquí las tierras las compraría cualquiera pero lamentablemente por la inseguridad nadie quiere poner su dinero aquí y esperemos que hoy día si Dios quiere por lo menos puedan oír, ver y concretar de que es necesario bueno, ahí tenemos señores los que denuncian cuando estas noticias suenan o sea, se afectan sectores inversionistas extranjeros y esto tiene una repercusión a nivel nacional e internacional esto tiene consecuencias funestas graves para un país que quiere desarrollarse que quiere la inversión extranjera que quiere progresar que quiere echar para adelante no hay esa es la mejor carta de negativa que puede tener un Estado el gobierno puede gastarse todos los millones diciendo que aquí hay seguridad para los inversionistas extranjeros que aquí hay seguridad jurídica que aquí hay todo lo que quiera decir sin embargo eso que no es el primer caso eso es reiterativo eso es un flagelo pero ella todavía no conoce bien aunque está viviendo esa realidad no conoce el fondo del problema el fondo del problema es más profundo hay un problema en las instituciones jurídicas en quien debe velar por las instituciones por las por hacer cumplir las leyes los jueces los tribunales los fiscales pero ahí hay un abogado señor director que está más adelante que habla también vamos a escuchar para que ustedes vean lo que dicen los abogados adelante señor ¿cómo van los procesos legales? bueno nosotros estamos aquí ante el segundo jugador de la instrucción procurando que conozca la objeción que nosotros presentamos contra una decisión del ministerio público que archivó una querella del que estaba apoderada por el caso de una venta ilegal e irregular que se produjo al señor FEN desde el año 2015 está en proceso y a todo el caminar el ministerio público optó según su opinión por archivar el caso nosotros consideramos que es una apreciación errónea de la teoría del delito y por la por el derecho que teníamos a objetarlo presentamos la objeción y hoy estamos aquí ante el segundo de instrucción esperando que este juzgador analice con cabeza fría y ordena la continuación de esta investigación para que el juez de fondo determine la responsabilidad penal que envuelve a ese señor el señor Paulino y a su hija en términos materiales estamos hablando de pérdidas materiales de dinero ¿qué hay? bueno hasta ahora se han entregado alrededor 20 millones de pesos ok entienden ustedes cuál es el motivo del archivo del expediente han investigado en este sentido bueno entender entender nosotros somos investigadores y no podemos estar locurando pero vamos a decir que el ministerio público hizo una apreciación errónea de la teoría del delito y la parte involucrada vamos a querer que sea así la parte involucrada las personas le estaban haciendo acusando justamente la persona no 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 que yo sepa no aunque ellos han estado pataleando pero yo creo que aquí no hay otra cosa porque si tú me vendiste o me entrega la cosa me devuelve mi dinero y de lo contrario ¿cómo se llamará eso? ustedes pónganle el nombre señores imagínense un inversionista extranjero y los casos es más el que quiera saber lo que es la gravedad del problema usted entra en youtube y pone estafados inversionistas extranjeros estafados en república dominicana hagan el ejercicio entren para que ustedes vean que hay cantidad de escenas y decenas de casos de personas que han sido estafados entonces ¿cómo queremos que el país avance con un problema que tenemos de seguridad? nosotros estamos en los países más inseguros del mundo ¿cómo quiere que el país progrese que tenga industria que venga inversionistas extranjeros a invertir cuando no hay seguridad para esos inversionistas aquí me he visto casos hay un caso ahí que fue denunciado y eso es casos que lo llevan a los tribunales y en esos tribunales no se sabe de qué manera tal como dice el abogado que hay cuestiones que no entienden no se explica y sin embargo estos casos son desestimados son no son no tienen credibilidad personas que van con una fotocopia y abren un proceso y se ocupa una propiedad aparecen con una fotocopia y duran años ocupando un inmueble y por cansancio los inversionistas tienen que dejarlo aquí hay un caso de una cooperativa que salió fue una denuncia que se hizo de un inversionista que nació en el país se fue a Estados Unidos allá trabajó toda su vida y ya al final pensó que podía invertir en su país la República Dominicana porque se anuncia en todas las páginas internacionales que aquí hay garantía para la inversión e invirtió un millón de dólares en una plaza en la plaza internacional para ser más específico aquí en Santiago sin embargo fue etafado perdió su dinero fue una situación de manipulación y el asunto fue que perdió su dinero entonces es una situación grave yo quiero abrirle el teléfono para que si alguna persona que ha sido víctima de estas estafas el 809 612 4999 809 ahí tenemos en pantalla el número 809 612 4999 alguna persona hay unos que no se atreven a decirlo hay otros que todavía los procesos están en litigio y piensan que haciendo una denuncia pero me gustaría que si alguien que ha sido víctima de este tipo de estafa o conoce a alguien que ha sido víctima de estafa pueda ponerse en contacto con nosotros para darlo a conocer pero los casos les digo para ser más 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 claro usted puede entrar a la página de internet puede entrar a youtube y va a haber videos decenas de videos de personas que han sido estafadas entonces un país donde no hay seguridad para la inversión de nacionales y extranjeros donde la justicia no hay garantía en la justicia es una situación bien penosa es un país que probablemente está en crisis bueno cambiando el tema politólogos y personalidades han estado evaluando la situación de en república dominicana de que con relación a lo que sucedió en en el salvador que pueda aparecer un candidato para las elecciones y lo digo porque estamos ya en un año preelectoral que pueda aparecer un candidato antisistema que pueda convertirse y cristalizar todo el descontento y toda la situación que hay y de acuerdo casi a la opinión generalizada es un poco difícil porque aquí hay cuatro partidos tradicionales que es el PRM el PLD el partido reformista y el PRD que son los que concentran el 80% de las fuerzas políticas la gente aquí está alineada a esos partidos y esos partidos pues están en crisis como ustedes saben por lo tanto el margen al menos que no haya un desbalance dentro de esa estructura porque la política es una ciencia dinámica que cambia de un momento a otro y puede suceder algo esas situaciones que se han dado sobre de enojo y de toda esta situación que se da en los países sobre todo votan en contra de un de un candidato de un partido aquí no es tan fácil que se dé esta situación bueno en el caso de Brasil de Brasil donde con Bolsonaro a la cabeza pues sigue su política indudablemente su política de ultraderecha donde está saliendo cada día más de los médicos sobre todo los médicos cubanos que están dando un servicio en ese país y que él está poniendo fin a estos médicos que hacían un trabajo social sobre todo con la gente pobre bueno en estos momentos queremos darle las bienvenidas a nuestro amigo y compañero que está aquí con nosotros ya Basilio que está Rojas que está con nosotros ya aquí Basilio la gente lo estaba extrañando ya estaba poniendo ahí ¿qué es lo que pasa con Basilio? no están mandando ahí por whatsapp mensajes ¿qué le pasa? no espérense que él viene ahora pero que está lloviendo y tú sabes Basilio aquí está su gente esperando así es un saludo a todos los amigos televidentes un saludo a ustedes yo no sabía que la gente lo quería tanto Basilio tan eficientemente que usted de una vez cogió el bate no no pues sabe que no le falla así es eso sí es un pequeñito inconveniente pero ya eso es normal bueno yo creo que ese tema don Rubén usted estaba tratando usted está tratando es interesante porque mire mucha gente está haciendo análisis muchos politólogos sociólogos analistas economistas porque mire desde que dijo el gobernador del banco central que el sistema no es el culpable que no hay que remodelar que no hay que cambiar hay que dejarlo igual hay que dejarlo igual porque bueno está creciendo la economía pero para él está creciendo mucho cuánto se gana él exactamente si se gana un buen dinero pero también mucha gente se siente muy seguro en su casa en la casa en su casa en la calle donde quiera siendo seguro en las empresas yo tengo una vecina que ella arregla alguna gente en la casa bueno y se le aparecieron unos delincuentes la suerte que ella tiene dos puertas la puerta es regular y tiene una puerta de hierro la puerta de hierro la sierra y vinieron manipulándole la puerta para abrirla rápidamente no que quiero hacer un trabajo aquí pero rápido eran delincuentes después dice no, no, no pero espérense y miró por la ventana y había unos cuantos delincuentes ya esperándola o sea aquí ya no está uno tranquilo en ninguna parte cualquiera tiene grandes problemas esa situación que se da también con los inversionistas entonces yo no sé como el Estado quiere garantizar y hay mucha gente que han sido estafadas con terrenos también terrenos que son ocupados y después para sacarlos de ahí no hay forma pero hay hay mil que dicen millones de maneras de estafar de estafar de robar de delinquir entonces de eso de eso es que se está tratando don Rubén así es es que por eso yo digo hace falta no un bolsanaro ¿verdad que no? bolsanaro bolsanaro no un bolsanaro bolsanaro no no es totalitarismo no nosotros necesitamos un gobierno que hay que cumplir la ley democrático con democracia para la gente donde la gente de abajo participe hay muchísima gente sí nosotros necesitamos mejorar nuestra mejorar la democracia mejorar la democracia porque hay que poner hay que ponerle enfarte a la democracia para iniciar un proceso de cambio profundo porque aquí hay que hacer cambio profundo don Rubén yo diría yo diría que es una revolución aquí para poder pero no una revolución con almas una revolución pacífica una revolución en cambio en todos los donde los ciudadanos se empoderen los ciudadanos reclamen sus derechos y ocupen espacios públicos espacios de poder porque de lo contrario estamos en una situación bien difícil y usted sabe que los políticos tradicionales sobre todo del oficialismo ellos tienen una campaña adredes de desacreditar a la política porque la política no tiene problema la política es limpia la política es transparente es inmaculada los políticos son los que hay que cambiar son los políticos y no son los políticos porque yo creo que eso no son políticos no son comerciantes comerciantes para llamarlo para llamarlo no tienen ética y la política como decía Juan Pablo Duarte es la ciencia pura y digna pero además de eso la más pura pero además de eso porque se trabaja con el bien común se trabaja con el aparato ideológico raciocinio sobre todo aquello que se predica la justicia la equidad y sobre todo aquellos que tienen ese pensamiento son los que son políticos los demás son comerciantes de la política y esos comerciantes son los que han dañado todo el accional político esos comerciantes son los que han lo que han revestido de bueno de tantas inequidades y de tantas necesidades a todo a toda la sociedad no única y exclusivamente dominicana sino que es en el mundo don Rubén que hay un sistema que está cada día más en huerto en crisis en crisis en crisis en crisis además de eso sabemos que hay producción para alimentar a muchos más millones de habitantes que los que hay en el mundo el doble al más los 7000 los 7000 y punta de habitantes que tiene el mundo 7000 millones de habitantes la producción humana con la mitad de la producción da para alimentar a todo el mundo además de eso hemos logrado avanzar en la tecnología hemos logrado avanzar en crecimiento tecnológico hemos logrado entonces ya haciendo poco esfuerzo a pesar de que tenemos la energía haciendo poco esfuerzo producir para la la cantidad de gente no para vivir como vivíamos antes sino para vivir cada día en mejores condiciones mejores condiciones esa es esa es la 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 gran necesidad y la gran preocupación bueno muchos dicen ya hay preocupación por el asunto de que estamos transformando tanto y destruyendo tanto y haciendo uso tanto de esa tecnología y industrializando y contaminando tanto el el ambiente que la capa de ozono un día puede explotar y además de eso que podemos decir que vamos a tener escasez escasez de que de ese líquido precioso que es el oxígeno y el agua pero mira la situación de Haití Haití es una situación difícil hallarlo para algunas necesidades la hacen con el agua que corre por las calles o sea es una situación y eso trae como consecuencia una cantidad de enfermedades también mire la situación a propósito del agua hay un problema colateral junto con eso es la gran cantidad de enfermedades que se han se están produciendo hay un aumento exorbitante de la malaria la tosferina la leptopirosis todas enfermedades que las paperas enfermedades que ya habían desaparecido estamos volviendo de nuevo por la contaminación y todo lo que hay con la falta de la cantidad de focos contaminantes y la falta de una política pública tanto local como estatal para resolver estos problemas en defensa de la ciudadanía ahora no se está pensando en eso solamente se está pensando en resolver los problemas del enriquecimiento de un grupito mire ahora lo que está pasando por ejemplo siendo la tecnología tan importante y el gobierno anunciando la república digital que eso ya no es nuevo se habían anunciado antes ya aprestos en ese sentido con diferentes nombres sin embargo ahora lo anuncia pero mire que esto cada le da al mismo tiempo que le pone un impuesto de un 20% a los teléfonos importados o sea si los teléfonos son para la tecnología no son para el desarrollo son para el uso de la persona porque ya la televisión mucha gente la ve en el celular a través del internet pero no ahora un 20% de impuestos que eso es también escandaloso pero mire lo que denunció el día de hoy salió la primera plana de uno de los principales diarios donde dice que claro le pagará solamente esa compañía claro 15.997 millones al fisco al gobierno de impuestos y de donde usted cree que salen esos 15.997 millones salen de los contribuyentes salen de los impuestos por eso que usted compra una tarjeta de 100 pesos hace dos llamadas y usted dice pero y que paso pues me robaron el dinero es porque un 32% va de impuestos hay un 18% de ITEBI un 10% de la comunicación y un 2% de la mejora y después había otro 2% que lo estaban discutiendo también para evitar el fraude en los aparatos telefónicos impuestos sobre la renta sí entonces señores nosotros no es que estamos en contra de que se cobre impuestos creemos que sí los estados tienen que cobrar impuestos porque de eso que se mantienen pero no hasta tal punto que por ejemplo la persona que tenga un pequeño negocio tenga que pagar un anticipo y como consecuencia de eso no pueda operar el negocio porque no tiene el dinero para pagar lo que no ha vendido o sea que es algo irracional y todavía se alega en ese sentido así es mire hay muchas muchas cosas que deciden en cuanto a esto los impuestos de la economía de la reforma fiscal de todas esas cosas que cada vez que hay necesidades que el gobierno quiere construir como dice la gente una letrina ¿qué hace? que va a buscar prestado de una vez y a hacer todas esas cosas y entonces hay que poner un impuesto porque después hay que pagar esos intereses y después entonces hay que aumentar el ¿cómo llaman esto? el PBI el PBI el Producto Interno Bruto entonces tenemos que buscar más recursos para pagar más más intereses y más y más a la deuda un 53% está comprometido con el pago de intereses ya oiga cuando usted más de lo que usted gana es para dedicarlo a pagos de intereses y usted está mal y amortización de capital pero fíjese una cosa que diferentes economistas han coincidido en que el país de acuerdo a los mismos datos del Banco Central se está endeudando alrededor de los 12 millones de dólares diarios o sea que es algo exorbitante de 12 a 18 millones entonces tenemos un congreso que también nos sale bastante carito porque son unos honorables que nosotros tenemos que pagarle el presupuesto son de 600 800 millones 800 mil millones y es un es un presupuesto enorme que tienen estos honorables congresistas para que sirvan de sello homígrafo al poder ejecutivo entonces usted trató don Rubén el tema de las políticos se reunió ayer la comisión que está discutiendo la ley electoral electoral y entonces parece que ya concluyó el informe hay varios varios puntos y varias cosas que están todavía ahí que lo dejaron así porque no llegaron a consenso yo perdóneme que sean tan pesimistas pero eso va a ser como la ley de partidos que ahí hay 12 12 aspectos que violan la constitución y un aspecto que viola también los derechos más fundamentales del ser humano que es el derecho a la expresión el derecho a la comunicación ahí las redes sociales también están limitadas limitadas ya usted ve que lo hasta para usted enviar mensajes por whatsapp nada más a 5 personas que le puede enviar antes no tenía límite no había límites ahora usted nada más le puede enviar a 5 personas todos esos elementos que contemplan esas leyes electorales el asunto de la campaña el asunto de poner los controles los controles ya lo que dicen que no le van a poner control pero el gobierno no tiene control ni nunca ha tenido por ejemplo no se debe hacer campaña política en tiempos que no son de elecciones sin embargo el gobierno está en campaña permanente así es pero usted pasa por el gobierno usted no ha visto unas vallas en un mocano allá que eso está por toda la parte de la gente del gobierno usted cree que con cuáles recursos eso hay que ver de dónde salen esos recursos porque lo que gana ese funcionario lo que ha ganado en toda su vida no no es suficiente para pagar la gran cantidad de publicidad que tiene en vallas ¿sabe cuánto sale cada valla de eso? sale un dinero sale cara así es pero yo quiero señalar además de eso que todo eso ya decíamos los controles el asunto de los controles en el aspecto financiero el uso de los recursos de cómo no hay ningunos niveles hasta ahora de haya ningún tipo de control y todo el mundo sabe de dónde vienen los recursos aquí en el aspecto de las de las campañas políticas y todo el mundo sabe aquí que aquí la gente que trabaja que lucha por el bien común la gente que lucha por todas las indicaciones y por los cambios y por la satisfacer de las principales necesidades de la sociedad toda esa gente no tiene cabida para llegar a puesto porque no 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 tiene los recursos y tampoco bueno no lo tiene precisamente por eso porque se ha dedicado toda su vida a servir a los demás a vivir con dignidad a vivir con decoro a tener moral a tener ética en el ejercicio de la política en el ejercicio de las funciones de esas funciones sociales entonces por eso precisamente nunca tiene los recursos y quiénes han llegado entonces al congreso y quiénes han llegado a los ayuntamientos y quiénes son los regidores el que no tiene un millón de pesos o dos millones de pesos no puede ser candidato a regidor no va a competir con un banquero de eso no va a competir con un refer no va a competir con un bueno que no se sabe qué es lo que hace un negociante vamos a decirlo así para que digamos que hay muchas cosas que se negocian pero aquí dicen que hay bueno ley de lavados y activos y entonces tampoco todo eso no se refleja y todo eso se refleja en lo que son las elecciones y precisamente por eso es que nosotros decimos que discutir una ley del partido discutir una ley electoral discutir una una mejoría en el aspecto de mejorar los procesos electorales que a nivel del país se realizan y que en el país se realizan cada cuatro años con esos procesos electorales entonces entonces eso se ha hecho demasiado difícil porque todos aquellos que tienen un poquito de poder entonces ponen todas toda la la diatriba y todos los obstáculos que hay que poner para que eso no pase y para que nunca se mejore entonces especialmente por eso es que nosotros tenemos tanto escepticismo con respecto a lo que se refiere a esa ley electoral que se está discutiendo la misma comisión que discutió la ley del partido la misma comisión que hizo que sale del partido fuera el resultado con todas esas incoherencias con todas esas violaciones a la constitución con esos niveles de inconstitucionalidad entonces esa misma comisión discutió ya tiene el informe preparado eso ya lo van a presentar en el congreso ya se está terminando la legislatura creo que termina el 14 de febrero que la estudiaron entonces hay mucha dificultad en ese sentido pero cuánto tiempo tiene esa o sea eso fue bueno se elevó un recurso de amparo con relación a esto a esa ley ley de partidos sin embargo eso está durmiendo el sueño eterno en la tribunal constitucional que es una instancia que no usted sabe que es una está manejada con criterios políticos porque son no eso depende del poder ejecutivo en este caso del presidente Danilo Medina que es el presidente del consejo nacional de la magistratura que tiene ahí una mayoría mecánica y eso es todo lo que hay ahí así no hay no hay expectativas bueno así andan las cosas así andan la situación tendremos que seguir analizando todos estos temas los temas políticos los temas económicos los temas sociales los temas que son de interés para todos ustedes vamos a hacer la pausa vamos a recordarle que llegamos gracias a la alcaldía del municipio dice al medio trabaja por el desarrollo integral de todos los municipios de este pujante municipio de Licea ahí está Miguel Paulino de la mano con todos los sectores para alcanzar este anhelos de los licellanos gracias también a Bretón Comercial colchón que usted necesita para descansar lo consigue en Bretón Comercial fabricante de colchones y afines Bretón Comercial y gracias a Don Pollo que es naturalmente sabroso naturalmente alimenticio con Don Pollo solamente hay que decir buen provecho es un producto del grupo Superalba gracias también a Luis René Fernández candidato a diputado sin conclusión número 3 de esta ciudad de Santiago por el partido revolucionario moderno ahí está la gente joven nuevos candidatos cara fresca cara nueva ya los que han juzgado su rol su papel en el congreso pues ya dicen que hay que cambiarlo precisamente esto va con el cambio Luis René Fernández candidato a diputado me gustaría que cambiaran a este hombre de aquí a Castro del partido reformista que tiene ya una cantidad amablearística que tiene 28, 30 la cambio por un muchacho joven de hecho así es pero vamos a la pausa vamos a decirle que continuaremos con más informaciones ya Frank Martes está preparado para dar continuidad a este su espacio Tulum ya está en Santiago la importadora más grande del Cibao importadora Juchian aquí encontrarás ropas para damas caballeros y niños todo para el hogar lámparas espejos reflectores LED y bombillos de bajo consumo cosméticos extensiones de pelo gafas perfumes carteras para damas reflectores para vehículos área de berretería y mucho más ah recuerda todo a precio de importación visítanos calle restauración 102 esquina San Luis Santiago importadora Juchian con ventas al por mayor y detalle El partido Movimiento Patria para todos y todas te invita a apoyar su campaña nacional de afiliación de 100.000 personas para su reconocimiento electoral una brigada de militantes del Movimiento Patria para todos te visitará para solicitar tu apoyo por el derecho a la educación y a la salud por un gobierno que te respete afíliate al Movimiento Patria para todos y todas MPT R&R Import importadora de gomas de la mejor calidad y las mejores numeraciones para brindarte un mejor servicio visítenos estamos ubicados en la avenida en la avenida 27 de febrero y número 7 próximo a Colina Small R&R Import o llámenos al 809-576-1991 importadora de gomas importadora de gomas R&R Import te esperamos R&R Import para servirle en la plaza en la plaza Lorenzo Vargas está Felo Plata compra y venta de oro plata y relojes al por mayor y detalle Felo Plata en la plaza Lorenzo Vargas módulo número 45 en la general cabrera esquina España aquí en Santiago Felo Plata joyería para contacto 809-272-4956 829-252-3580 y 809-358-3897 Felo Plata joyería es tu solución visítanos Si vas a festejar hazlo con calidad y para darte el mejor servicio nace el Club Lizamel lugar perfecto para cualquier celebración familiar o empresarial seguridad privacidad y atenciones de primera bien cerca de la ciudad Club Lizamel Carretera Santiago Licei Entrada Las Palomas más información y reservación 580-7307 y 843-1919 Club Lizamel donde su evento es de calidad Horus te invita a conocer su nueva etapa 16 nuevas suites presidenciales y ejecutivas donde puedes satisfacer todas tus fantasías a través de diferentes culturas 54 habitaciones acentuadas en decoración y tecnología el confort la excelencia y la calidad en el servicio nos convierten en la diferencia Horus Aparta Hotel más que un hotel El partido Movimiento Patria para todos y todas te invita a apoyar su campaña nacional de afiliación de 100.000 personas para su reconocimiento electoral una brigada de militantes del Movimiento Patria para todos te visitará para solicitar tu apoyo por el derecho a la educación y a la salud por un gobierno que te respete afíliate al Movimiento Patria para todos y todas MPT Saludos buenas tardes amigos y amigas televidentes este turno libre dándole gracias a Dios que nos permite una vez más llegar a cada uno de sus hogares y a ustedes que se mantienen en sintonía para informarse de todo lo que acontece en Santiago y en el país bueno buenos comentarios de Rubén y Basilio sobre todo con el tema de la comunicación ahí hay que hacer algo porque aquí hay un robo a lo claro a lo público y un asalto como dicen a mano armada si es en la facturación o si en la recarga como quiera le están robando pero mucho cuarto a la población y el gobierno no se está dando cuenta o hay una complicidad del gobierno para que le paguen entonces a ellos si así es adiós concho así no y más tratando el pueblo el pueblo de pendejo vamos a las informaciones en el día de hoy bueno fue aplazado para el viernes el caso de Terragaz vamos a ver las imágenes donde asesinaron dos personas en Gurabo en el 2016 y fue aplazado para el día 15 de este mes por razones de que el abogado de la parte querellante tenía algún problema de salud vamos a ver que nos dicen los familiares antes de iniciar el juicio y que piden veamos estamos que hagan justicia porque fue mi hijo que mataron y nada más no fue el hijo mío fueron dos personas que mataron los hombres de trabajo y el que le encuentran acabando con los hombres de trabajo ¿dónde fue que ocurrió este hecho y cuándo? en kilómetro 8 de Gurabo en la planta de Gata ¿cómo era el nombre de su hijo? José Ramón Tomino ¿entonces usted espera hoy que se han condenado los culpados? ¿cómo es su nombre doña? tiene que pagar yo vine a decirle a la un franco ¿qué edad tenía su hijo? 41 años ¿qué hacía él ahí? seguridad seguridad ¿cómo ocurrió el hecho? ¿usted tiene conocimiento? ¿qué le dijeron que pasó? él estaba laborando su trabajo ayer y ellos entraron entraron a tiro fue ¿ellos son quiénes? los que están presos los atacadores hay uno hay uno de los ustedes eran hace 2 eran 4 que andaban una de muertos y exijo y pedimos justicia ya que fue un ser humano que mataron no solo uno sino fueron 2 muertos que hubieron ahí y mi hermano estaba laborando en ese lugar que no andaba delincuenteando y llegaron estos delincuentes y le arrancaron la vida a mi hermano y a otro señor que también estaba ahí y nosotros esperamos que se haga justicia hoy ¿a qué hora le dijeron que ocurrió ese? eso más o menos fue como a las 9 y 10 de la noche de 9 y 10 a 9 y 20 de la noche en kilómetro 8 de Gurabo en la embasadora de Terragaz ¿el empleado ahí? sí, ese desempeñaba ahí como seguridad ¿cómo era el nombre de él? José Ramón Domínguez muchas gracias que haga justicia que si el ministerio público tiene todas las pruebas que ejecute la condena definitiva porque tenemos 2 años aquí y constantemente reenvían la causa ok ¿qué tú tienes que decir ¿cuántos hijos? 2 ¿qué tú esperas? ¿qué quieres decir? que se haga justicia por los hijos que yo quiero justicia porque no fue un muerto que no fue un perro que mataron ¿cómo era el nombre de estos hijos? José Ramón 2 hijos procrearon bueno, ahí pudieron ustedes observar los familiares bueno, ahí hay 2 muertos y se dicen sí, hay uno que incluso está prófugo y hay uno que está en el día de hoy fue aplazado para el 15 del presente mes porque el abogado de la parte creyente no pudo asistir vámonos con el caso del meneíto acusado de matar de asesinar a el hijo de comediante bueno, incluso tú vas aquí en esta planta televisiva también luego en Estados Unidos pero fue declarado inadmisible porque la situación de que cuando hacen el 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 reenvío era porque tenía el ministerio público vuelvo y reitero el ministerio público otra vez con un nombre que no era y el juez no podía conocer un ejemplo a Juan Pérez si el que está en la medida es Francisco y ahí lo declaran inadmisible pero hubo una flojera del abogado porque la corte de apelación volvió e incluyó a ese abogado óyeme recurse a ese juez para que sea otro juez que lo conozca no sea estúpido abogado y excúlseme el término dale una recusación a ese juez para que sea otro juez que conozca el caso adiós pero eso eso se cae de la mata si el juez manda el caso a la corte porque hay dos nombres y la corte vuelve y asigna ese juez que tú tienes que hacer sabe que lo va otra vez o va a declarar inadmisible vamos a ver las imágenes del meneíto que madre los cuatro hijos tenía varios hijos y varios de ellos han sido muertos por asesinato y el único que le queda mire usted de que lo acusan veamos si yo soy inocente si yo soy inocente te dieron libertad gracias ok vení otro entonces no va a caer mira si, si, si niño eso está muy bien muy bien muy bonito que suelten los delincuentes que sigan matando que sigan matando salgan a la calle salgan a la calle exponense pero exponense salgan que el delincuente lo soltaron para que mate dicen dicen que no fue él no se lo van a mentar que no lo van a soltar que le toquen a los hijos de ellos ahí van a hacer justicia entonces para que me mate como mató mi hijo yo voy a estar aquí esperando no salgan la verdad se dice que la duela aquí la la justicia cuando no le toquen a los hijos de ellos no van a hacer nada que pasó no van a hacer nada el juez se decidió el juez que decidió el juez soltarlo porque por su linda cara porque le mata un hijo de él esto es el carta de justicia al venerito ese ella viene ven mi hijo no es delincuente barajona mi hijo es el único serio que me queda el único serio mi hijo tiene ficha mi hijo no tiene nada que busquen al matador que busquen al matador que busquen al matador que está metido al matador que busquen ese hijo a mí en serio Marisa por qué lo acusaban con una muerte lo acusaban mi hijo en serio ese es el único serio que tengo pero por qué a él para una muerte sin fuego que busquen al matador que el matador se mudó donde va tendrás de ahí de la pulga impotencia de parte de los familiares del muerto y la madre del que está guardando prisión que le fue declarada inadmisible dice que es inocente saludos para Margarita Rosa también Claude Bernard Argeni García Brian Veloz Paula Marti Harold García Liriano Licenciado Sánchez también nos sigue Tomás Félix Barahona nuestro compañero colega y hermanos Núñez también Ronaldo Martínez Cesarina Aquiles desde Queens Brooklyn Queens New York New York pero está exacto está entre fronteras ya con Queens y Brooklyn ahí está Cesarina Aquiles Barbaro Pichardo Jormelvi Mesquita mi esposa Yesenia Vázquez también sigue la transmisión de Galaxia TV en vivo nos vamos entonces con otro caso de muerte este caso acusan un supuesto cojo un tal cojo de asesinar también apuñalada a otro joven veamos en Cienfuegos han causado grandes problemas en la nación van más de 20 muertos por ese concepto y si el Estado Dominicano no se pone en ojo visor sobre el cumplimiento de los protocolos que establece la ley aquí va a haber grandes problemas por lo tanto debe el Estado obligar a todas las empresas a que lleven los protocolos cuando trabajan con asuntos con asuntos inflables como la gasolina como es el gas como es el petróleo en sentido general es cual licenciado Cerverino Espinales licenciado con relación a la proliferación de plantas de gas en la ciudad en el gas urbano o sea se convierte en un peligro para la sociedad de México si bueno hasta ahora lo que hay es un desastre en todo lo que es las ubicaciones de la bomba de gas porque no es lo mismo la bomba de gasolina que la bomba de gas la de gas es mucho más perjudicial en todos los sentidos pero también más más problemática en el aspecto de la que pone en peligro más la vida del ser humano y del dominicano debe ahora mismo tomarse otra previsión respecto a eso debe establecerse una distancia entre bomba y bomba y una distancia de lo que es el gas urbano eso no puede haber bomba dentro de la ciudad dentro de los barrios dentro de las urbanizaciones no pueden haber bombas porque eso es poner en peligro y desmedrar el valor de las propiedades del ciudadano que mucho trabajo le haya dado conseguir bueno licenciado Saferino escúsenme porque ahí le mencioné el caso del cojo ahí me equivoqué con el número este caso de Saferino habla sobre la cantidad de estaciones de combustible o de gas que hay centro en el casco urbano un peligro latente y sobre todo la devalorización de empresarios de dueños de vivienda que cuando usted le construyen una estación o una bomba de gas al lado esa propiedad pierde su valor porque no tiene el mismo valor de antes por el peligro y el foco de contaminación que tiene tiene razón ahí licenciado Saferino vámonos esa la tenemos la última vámonos con los la ADP la ADP en el día de hoy realizó una rueda de prensa ahí estuvo Ramón Paulino nuestro colega y hermano vamos a ver que nos dice la ADP en el día de hoy de la comunidad de Fatima de préstamo como ellos como está establecido en la presencia en el día de hoy en esta convocatoria a rueda de prensa que ha sido convocada fundamentalmente por la problemática que están confrontando los profesores pensionados y jubilados sobre todo en el caso de los pensionados y jubilados de Hacienda que reciben un pígrico salario los reciben en dos partidas de hecho en este mes se retrasó una de esas partidas y entonces con el agravante de que algunos de los compañeros maestros jubilados son excluidos del seguro médico o son excluidos sus familiares sus hijos sus dependientes y bueno otro problema muy serio que afecta a los maestros pensionados y jubilados sobre todo reitero en el caso de los jubilados de Hacienda es lo que ocurre con la cooperativa de servicios múltiples de los maestros bueno escucharon ustedes la ADP en el día de hoy regautan los profesores vamos entonces con el caso de otros muertos en Cienfuego en el día de hoy están en espera los familiares que también se le conozca medida de cohesión al supuesto cojo asesinado acusado de asesinar también una persona en ese fuego vamos a ver las informaciones ¿qué es usted de busca? nosotros estamos en el caso de Manolito que mató hasta el 5 de mayo entendió el tío ¿cuándo murió este hombre? eso fue Cienfuego el 11 de diciembre ¿cuándo murió? yo soy sobrino ¿en qué circunstancia murió este hombre? fue con Alba Blanca que lo mató ¿por qué? yo no sé hay problema nada ¿cómo es el nombre de la persona que acusa? Manolito Alico me dice ¿dónde ocurrió este hecho? es el fuego ¿tú eres el nombre? ¿y querés la justicia? espérese espérese la madre la madre yo soy yo quiero justicia quiero justicia y quiero que me asesinó a mis hijos le echen lo que merece ¿en su casa? en su propia casa lo mató yo no vi que lo mató había tres había tres y nada más salió el muerto nada más salió el solo muerto y había tres bueno vieron ustedes los familiares ahí pidiendo justicia también por el asesinato de su familiar en Cienfuego Cienfuego está caliente y vamos a la parte final señores hoy es viernes ya ustedes saben desearles solamente un buen fin de semana y sobre todo que confíen en Dios antes también Rafi Coronado el pupilo de Antonio Santos sigue la transmisión de Galaxia TV en vivo a través del grupo Damari Batista Margarita RDZ o sea Federías Rodríguez y Altagracia Reynoso para finalizar son muchos los que se unieron a la transmisión de Galaxia TV saludo y abrazo para todos feliz tardes y Dios le bendiga a todos Galaxia TV la imagen que se proyecta chau